Es medianoche, el cabal despierta, muchas mujeres, flores y llambas Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gozón 40 años de vida me encadena, blanca la testa, viejo el corazón Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión Las fórmulas milagras, topadas de besos, me miran extrañas con curiosidad Y ya no me conocen, estoy solo y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va Un viejo verde que gasta su dinero, emborrachando al lulú con champán Hoy le nuevo el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan Aquella pobre mujer que vende flores y fue en mi tiempo la reina de amor al mar Me ofrece con sonrisa una violeta para que alegre tal vez mi soledad Y pienso en la vida, las madres que superen, los hijos que vagan sin techo y sin pan Vendiendo la prensa, ganando dos gitas, que triste es todo esto, quisiera llorar En medianoche el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotón Cuarenta años de vida me encadenan, blanca la tesa, viejo el corazón Hoy puedo ya mirar con mucha pena Lo que otro tiempo miré con ilusión Gracias por ver el video